Ay, miren, los agarré bien. ¡Mérate, ya muérete tú, chingadero! ¡Ay, se me pegaron! ¡Vámonos, vámonos al Checking Point, mi guarda de mi dulce compañía, chingado! ¡Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston! Yo soy Chad, continuamos la historia de Crash Bandicoot 4. Cuatro, muchachos, cuatro. No se espanten, no vamos a estar acá de bilingües. Vamos a darle con todo. Este personaje nuevo, bueno, ya aparece ahí por las imágenes, toda esa onda, pero estaba a punto de apretar ahí el nivelillo y de repente apareció y yo dije, ¡guau! Oye, ¿por qué les digo que a la gente le gusta esto de hacer a los personajes bastante humanizados, vaya? Pero en serio, tenían que hacerlo así de thick y de gruesa. ¿Está bien, muchachos? ¿Está bien? Yo digo, ¿no? Digo, ya no es un gusto, se rompe género, muchachos. Así es que no hay tos. Aquí no nos preocupamos por eso. ¡Vámonos! Según esto, tiene nuevas habilidades, vaya. Aquí suelto unos patadones bien locochones, pero trae un ganchillo, muchachos. Eso se ve bien, miren. Oye, eso me hubiera ayudado en niveles anteriores, demonios. ¿Será que después puedo utilizar a esta chica para todos los niveles que restan? Porque estaría genial, muchachos. Imagínense, de repente llegan a la goba y les echas un rocazo, muchachos. Estaría genial, ¿no? Esto no puedo, ¿qué? Claro que sí puedo, demonios. El poder del gancho, ¿cómo no? ¿Cómo no? Órale, órale, ahí está. ¿Y ahora? ¡Vámonos! Les digo, muchachos. Esto me recuerda a un jueguillo que se llamaba Bionic Commando, muchachos. Estaba chido. ¡Ay, güey! Ay, pensé que no le había hecho nada. Bionic Commando, muchachos. Yo no sé para qué. Creo que lo jugué para el Game Boy, algo así. O sea, una consola ahí. ¡Viejona, muchachos! Pero estaba muy genial esto de andar aventando ganchillos por donde sea. Y ya te agarrabas y te trepabas para donde fuera mucho. ¡Chequere, chequere, boy! Oh, oh. Ah, no. Ah, yo pensé que necesitaba esas cajitas para subir. ¡Abaros! Mira nada más. ¿Qué habilidad tiene la habilidad de Mario? ¡Oh, espérame tantito! ¿Qué andabas haciendo ahí? Encontramos la gema oculta que ni tan oculta, ¿verdad, muchachos? Pero se veía bien, se veía bien. Y yo me la llevo porque... ¡Órale! ¡Oh, me mató! ¡Ay, yo pensé que el gancho lo podía todo! Demones, he vivido engañado por estos... ¿Qué? Tres minutos, muchachos. ¡Qué mala onda! Ya agarramos la gema. Entonces, ¿qué hacemos con esta? A ver. ¡Al hijo de tu madre! ¡Oh! Lo reducimos a cenizas, muchachos. ¡Qué tranza! ¡Opa! ¡Hopini! Ahí está una cosa de esas. ¡Eso! ¡Qué chingos! ¡Sí se sepa el demonio, muchachos! Y ya lo averiguaremos. ¡Ah! Creo que pusimos las de acá abajo. Entonces, ven acá. ¡Uuuh! Dame ese ganchito. ¡Y ahora rompe estas! ¡Rompe estas! No se puede, muchachos. Lo intenté todo. Todo lo que había en mi arsenal. Ahí fue. ¿Qué onda? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Párate! ¡Eso fue ya! ¡Sac! Sí. Demonios, pensé que me iba a desgraciar la existencia tan rápido. A ver. Aquí tenemos que estar muy atentos, muchachos. Porque esto se pone muy intenso. Ya vieron que tenemos que rescatar todas y cada una de las malditas cajitas. Aún no me acostumbro a estar pelando el ojo muy chido para... ¡Oye! ¡Oye! Ven para acá. ¡Eso! ¡Cajita! ¡Cajita! ¡Eso! No me acostumbro a estar pelando el ojo por las cajitas. ¡Es que! ¡Un chingo de cajas! Mira, allá abajo hay cajas. Aquí hay más cajas. Y esas no se rompen. ¡Qué tranza! ¡Chequiri! ¡Chequiri point! Vengan, muchachitas. ¡Ah, su madre! ¡Ah, chingas! ¿Qué es esa madre? Es una morena. ¡Abrados! ¡Yuu! Aguado. ¡Ay, wey! Pensé que me iba a soltar de alguna manera. Les digo que está... El personaje me está agradando mucho, ¿eh? Me gusta esto que tenga esa habilidad. Locochona de usar ese gancho. Aparte es un poquito más hábil. ¿No lo ven así? ¡Ándele! ¡Ándele, perrín! ¿Se vieron cómo lo desmadré? Por completo he hecho trizas. Hecho trizas. A ver qué tranza. ¡Aja! ¡Aja! Ese cambio de perspectiva, muchachos. ¿Vieron? ¡Chequiri, chequiri point! ¿Lo vieron? Me gustó. Me gustó. De repente esconden cosas hacia atrás, muchachos. Y me da un chingo de frío de repente aventarme. Pero ya han ocurrido que en algunos niveles me ha tocado que de repente, boom, hay algo ahí escondidito. ¡Yes! Espérate, espérate. ¡Vámonos! ¡Hop! A verte va. Nos vamos a morir, ¿verdad? ¡Hop! ¡Muere, muere! ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Ah, idiota! Justamente dije, nos vamos a morir ahí. ¡Ramones! Acuérdense, nada más tengo esta vida. Y ya, ¿eh, muchachos? Porque si... ¡Uy, pendejo! Me vete. ¡Les digo! Porque si no, la sacamos con... No la sacamos con perfect. ¡Cuérdate! Es que pinche caja también tuvo, cabrón. No me digas que no la puedo... No, no, no. ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Ay! Se podía desde acá y yo muriendo ahí a lo imbécil. ¡Ay! Les digo. Les digo que de repente se nos va ahí la olla. ¡Ay! 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 ¡Rápido! ¡Rápido, comoño! ¡Comoño! ¡Tiburro sin jugar! ¡Ah! ¡Perro asqueroso del mal! Trajo a sus compadres. ¡Hijo de...! Les digo, muchachos. Esto me está costando más trabajo de lo normal. Yo aquí pensaba que era chido. Yo pensaba que aquí esto iba a ser otro día de campo. ¡Demonios! Ya ven. Ya ven cómo se ponen estas cosas. Pero no. Pero no. Ha sido un verdadero reto, muchachos. ¡Ay! ¡Ya me voy! ¡Ay! ¡Hijo de tomada! ¿Aquí no pasaban? No, creo que no. ¡Hup! ¡Vámonos! ¡Bueno, señor! ¡Ah! ¡Que que me estaba emboscando! Así como... ¡Ay! No se va a dar cuenta que aquí hay unos chingados. ¡Uy, güey! ¿Cuchillos? Pues no, muchachos. Me parece que estás lidiando con quién. ¡Ole! 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 ¡Los tres! ¡Chingada madre! ¡Get over here, motherfuckers! ¡Ay! 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 Es que pensé que podías subir ahí, muchachos. Pensé. Pero es que si tienes esta curiosidad, muchachos. Normalmente es que aciertes. Porque hay muchas cosas escondidas en este tipo de juegos. Y eso que está limitado el movimiento, ¿eh? Déjenme decirles, muchachos. ¡Uy! Con tu madre. Eso. Está muy limitado el movimiento. O sea, no te da chance de explorar por aquí, que por allá, que por acuya. A ver, espérate. Ahí hay muchas dinamitas. Y como que podría subir. A ver. A ver. No, no hay nada. Ahora, ¡oh! Ganchito del mal. Ganchito del mal. Ganchito del mal, chingado. Para eso tengo un chingado gancho, ¿verdad? A ver. ¿Le sirve en el trasero? ¡Uh! ¡Ay! ¡Sí! ¡Le dolió! Pero como que no lo veo tan disgustado, ¿eh? ¿Eh? ¡Aguas, bicho! Oye, don Cangrejo es todo un desmadre, ¿eh? ¡Ay, güey! Nada, nada. Usted sí va a irse al demonio. Órale. Órale, muchachos. Ajá. Espérame, espérame. Déjame ver primero. ¡Oh! Perros del... ¿Y cómo voy a hacer eso? Ya vi que pusieron dos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldfucka! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Ya! ¡Oh! ¡Hijo de su madre! ¿Vieron esa pinche habilidad? Demonios. Si de repente me falta una pinche caja, me va a dar un chingo de coraje, muchachos. Porque esto lo hice perfecto, demonios. Aunque por aquí podía haber, ¿no? ¿No? No, 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 no. No te quites mérito, muchachos. Lo hiciste bien, lo hiciste muy bien en esta ocasión. Ahora, me lanzamos ahí. ¡Oh! Ahí se dice. Ahí ya se acabó el nivel. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Una vez! ¡Chinga, cómodo! Saltando sin... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Ah! ¡Demonios! Todo por esa pinche caja de demonios. ¡Ya no lo... ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Me quitaron mi hazaña, muchachos! ¡Me quitaron mi hazaña! No sé si la puedo repetir. De verdad, se los puedo jurar. En este momento. No sé si la puedo volver a repetir. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Estuvo más tranquila de la segunda. Bueno, es que la primera vez venimos con el corazón en la mano, demonios, queriendo hacerlo bien. Y ahora, pues, ya este... ¡Ya lo logramos! ¡Ay! 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 Les digo que de repente se me va la olla con los botones. Aquí la calabacía, muchachos, porque vi esto. ¡Mira! ¡Up! ¡Ahí está! Ahora sí, ahora sí ya podemos retirarnos, demonios, pero no. ¿Cuál objetivo? Ahí vi. ¿Ya con eso acabó? ¡Ah! ¡Su madre! ¡Una maldita caja! ¡Se los dije! ¿O es esta? A ver. A ver. A ver, pato. Bueno, hay que rescatar primero a estos carnales. Mira, ahí andan. Ahí andan. Al principio del nivel los atraparon. Sí. Una maldita caja, muchachos. Y perdí una... Una vez que fue la de hace ratito, maldita sea, muchachos. Máximo tres. Murí cuatro veces. ¡Qué asco! Pero bueno, avancemos. ¿Repetimos? No, avanzamos. ¿Repetimos? No, avanzamos, demonios. Ojalá me dejen ser más esta... Este personaje. Porque la verdad tiene muchas habilidades muy buenas que me servirían demasiado de aquí en adelante. ¿Cómo se llama? ¿Tona? ¿Toñita? Ah, o sea, es un personaje que ya conocen. Pero ella tiene así como más... Más hondita, más cool. ¡Wow! ¡Oh, qué feo! Muchachas, arreglen sus diferencias, demonios. ¡Ups! ¡No, no, 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 no! Todo bien, todo bien. De hecho, hay una skin ahí que son calaveritas. Ahorita nos la ponemos, muchachos. A ver qué onda. Bueno, no es cierto. Ahorita tenemos el skin de pollito, muchachos. Es la neta. Está muy bueno. Pero solamente porque me costó mucho trabajo obtenerlo. Pero aquí puede ser que sí pueda sacar todas las cajitas, muchachos. Así que... Vamos a darle, vamos a darle. ¡Oh! ¿Por qué te vas? ¡Pero ayudaré en lo que pueda! Por favor. ¡Ya lo hice! ¡Chale! Les digo, muchachos. Les digo. Nada más me ilusionaron aquí, muchachos. Bueno, ni modo. Continuamos con nuestro camino y nuestra aventura. Vale. Ya estamos. Logramos esto. ¡Ah! Se abrieron dos. Se abrieron dos. ¡Oh! Y otro nivel específicamente para ella. A ver, líneas temporales de Tona. Tona. Toñita, pues. Desbloqueadas. Toñita tiene su propia agenda. Completa sus líneas temporales para descubrir cómo se cruzó con el camino de Crash y Coco. ¡Ah! Chale. Yo pensé que podía abrir ahí su... Bueno, ya ni modo. Vamos con más cariwis. Jet ski accidentado. ¡Uh! Con esa premisa, muchachos. Ya me perdieron. Ya me perdieron. ¡Vámonos! A ver, ¿de qué se trata esto? Quiero saber... La premisa... Mira, soy un pollito, muchachos. Soy un poero. A unos 0 de 96. Tengo que estar viendo a todos lados. No puedo bajar por aquí, ¿no? ¿Verdad? Me voy a matar. Y ya vieron que las vidas son esenciales. Esenciales para continuar y sacar perfecto y seguir teniendo... Este... ¿Cómo se llaman estas madres? Atuendos bonitos y locochones para compartir con ustedes la plancha. ¿Cómo no? Estuvo a punto de que me quemara esa madre, pero... ¡Órale! ¡Saque el demonio! ¡Para ver ahí algo arriba! Ya estoy obligado casi a buscar hasta por debajo de las chingadas piedras, muchachos. Digo, digo, está bien, ¿no? Es un reto ahí. ¿Qué sería de un juego sin un maldito reto? ¡Uy, güey! ¡Rápido! ¡Ay! La andaba calabaciana, muchachos. Ya ven, aquí nos las gastamos de esa manera. ¡Pérate, pérate! ¡Pérate, viejo loco! ¡Avisa! ¡Tonto! ¡Cabroncillo! ¿Vieron esa porquería? Yo andaba viendo abajo, vestiéndome de pollo bien bonito, muchachos. Y de repente llegó el tiburón y se burló de mí. Se burló de mí, así como... ¡Ah, viejo imbécil! ¿Cómo crees que caíste con un hueso de pescado, verdad? Ni modo, así es esto, muchachos. Así es esto, maldito. Vas a ver ahorita, cabrón. Vas a ver, mira. Ahorita te voy a burlar aquí. Sáquese. ¡Ah! ¡Mira qué bonito! Me gustó ese detalle. Me gustó ese detallazo, muchachos. Como que dijo... Espérame, ya te aventé uno. Déjame echarme otro. Pues para recargar fuerza. Si no, ¿de dónde saco mis piches pescados? Dime, dime. ¿De la nada? ¿Acaso de mi espalda? Como lo hizo con el otro pescadito. ¿No? 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 Ay, güey. Aguado. Aguado. Yes. ¡Oh! No me digas que ahí había algo arriba. No, ¿verdad? Venimos de arriba. Es que no hay problema. Bueno, está bien. Está bien, muchachos. Ya les dije que aquí no me voy a... No me voy a estresar tanto tratando de sacar todas las cosas. Al menos cuando estemos grabando, muchachos. Porque si no, veríamos un nivel cada tres capítulos. Imagínense ahí estando intentando. Hubo todos y cada una. Por ejemplo, ahorita que vamos a avanzar así rápido. Pues tengo que estar tratando de agarrar todo. Pero no voy a... O sea, va a ser... Ay. Ah, no se puede mover. ¿Qué? ¿X? Ok. Oh, buena, buena. Oh, oh. Oh, oh. No, espérate, espérate. Ay, ay, ay. Dije, no voy... Dije, no voy a tratar de agarrar todas las cajitas. Se me va una y de repente... Voy de retache, muchachos. Ok. Ok. Ah, aquí la parqueo. Eso. ¿Por qué no puedo agarrar estas madres? ¿Será que necesito hacer algo antes? Check the points. No lo sé. A ver, espérame. Antes déjame ir a hacer un reto, compañero. Oye, con Toñita no tuvimos retos de estos. Los extrañé hasta el momento. Hijo de tu madre. A ver, primero, vamos para acá. Ponemos esta más que se active la madre esa de allá. Eso. Después ya le damos aquí. Salto por si hay una pinche madre ahí arriba. A ver. Imagine. Arriba nada. Venga, vamos a romper este. Después ponemos este. Después este. Después este. Después este. Después este. Después este. Explota, cabrón. Ahí está. Ay, ay, ay. Casi, casi la cago. Creo que sí hicimos bien todo, ¿no? Ahí está. Uno, y dos, y tres, y cuatro. Ojalá. Fíjate. Creo que lo hicimos bien, muchachos. Sí, lo hicimos. Oh, sí. Me gusta cuando las cosas salen bien. Todo está empezando a cuadrar, muchachos. Estamos bien. Lo hicimos perfecto. Y aún no sé por qué chingando me dan esa madre. Ya van dos niveles que no me la dan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso porque soy un pollo? Me están discriminando por ser pollo. Demonios. Demonios. No pensé llegar hasta estas instancias. Pero bueno. Oh, tengo que alcanzar esa madre, ¿verdad? Várate, cabrón. Corre, 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 corre. Eso. Eso. Vámonos. Vámonos, papi. Vámonos. Arriba, arriba, arriba. No, no, no. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Várate, cabrón. Ay, pa' acá, güey. Eso. Check it, point. Vámonos. 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 Eh, papi. Tranquilo, tiburón, que arriba. Tú no tienes. Ay, cabida. Tú no tienes cabida, cabida. Ay, no. Ah, ah, shit. Ah, shit. Ah, le van es. Ah, espérale ahí. Ah, shit. Ah, qué pende... Tenía que seguir el ritmo de esa madre. Oh, shitballs. Ah, no. Pues sí, ya. Ya no tengo permitido morirme, muchachos. Bajo ninguna circunstancia puedo morir. Así que, muchachos, deseenme toda la suerte del mundo. Qué bueno. Podríamos tener ahí un chingo de... Ahí está. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Tú me tengo que seguir, esta madre? Pero me deja ver arriba. Ya ven que de arriba es un pinche calvario. Vámonos. Aquí ya no morimos, muchachos. ¿Qué creen que somos, eh? Unos amateurs. ¡Várate, várate, várate! ¡Ah, no! Se me fue esa madre. Les digo, les digo, chingad. Esto está horrible. Esto está horrible. Ya, ya. Shaggy Points. Ratitas, ayúdenme, por favor. Denme vida. Denme cosas. Denme cajas. Así, este... Órale, tú, cabrón. ¿Qué te pasa? Denme cositas ahí. Unas cajas ahí. Este... Ay, cabrón. Ah, pensé que tenía que lanzarme valiendo madre. A ver, aguado. Allá voy. Con permiso. Permiso. Allá voy. Ay, ay, ay. Aguado. Ay, sí, paso, sí paso. Eso, chingada madre. Como, como... Cuando vas en el carro y ves el amarillo, dices, sí, paso. ¿Cómo no? Aquí no hay reglas. Uy, güey. Viales. Ay, hijo de tu madre. Ahí está. Perfecto. Shaggy Points. Demon... Ay, güey. Saliste de la nada, mijo. Otra vez a controlar las dimensiones. Ya me regañaron, de moda. Porque no sé jugar las chingadas dimensiones. Esto, si no, 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 no me sale, demonios. La perspectiva, les dije. La perspectiva, demonios. Es lo que me está, está acabando conmigo y con mi paciencia, muchachos. Pero bueno. A ver. Up. Eso. Y a ver, les digo. Ah. Pero ya se me fueron como 500. Así es que la verdad no estoy muy... Uy, 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 uy. Eso. Uy, uy. Uy, güey. Vieron esa pinche habilidad. Nada más dije, no puedo morir. Y de repente saco así un pinche elemento. Órale, perro. No te había visto, pero qué bueno que te maté. Saco un elemento sorpresa que digo. Rayos, muchachos. ¿De dónde salió esta habilidad? Esta gran habilidation. Aguado. Up. Eso. Eso. Espérate, espérate. Espérate. Pérense. Qué bueno que se pararon a echarse una botanita. Porque si no, no me hubieran dado tiempo. ¿Ya tenemos cuántas? 138. Hijo de su madre. Hola. Hola. Me encanta que se tome su... Ah, me pegó. En serio me pegó. Hijo de la rechistosa. Ni modo. Ni modo. Solo porque me caen bien los tiburoncillos. Salta, salta, salta. A ver si llegamos sin activar nada. Ahora sí. Ahora hacemos esto. Perfecto. Hacemos esto. Perfecto, demonios. Uy. Espérense. Espérense, cabroncillos. Vértebra. Ahora sí. Otro check-in-point. El chiste de aquí, muchachos. Es pasar perfectamente el nivelillo. Pero me he estado complicando la vida. Justamente dije. No voy a permitir. Oh, hijo de tu madre. Pero esos pinches suicidas, cabrones. Oh, hijo de tu madre. Espérate. Aguado. Aguado. Oh, son kamikazes esos güeyes. Aguado. Dije. No voy a. Ah. A ponerme intenso. Y de repente. ¿Qué creen? Que me pongo intenso. Chinga, les digo. Pate, pate, pate. Aguado. Uh. Aguado. Tráelos para acá. Guaja. Yaja. Quítense, perro. Se vieron. Que no. Es que. Muchachos. Uno con el control acá. De un vehículo. Es. Es impresionantemente. Bueno. No puedo. No puedo negarlo. Es que imagínense. Yo. Ay, güey. Si yo les dijera. No, es que no me sale. No me sale. O algo así. Ay, ay. Ay, vieron. Los agarré bien. Espérate. Ya muérete tú, chingadera. Ay, se me pegaron. Vámonos. Vámonos. Al check-in-point. Mi guarda de mi dulce compañía. Chinga. Creo que ya acabamos. Ya acabamos. Ya acabamos. Demones. Y todos me remataron bien feo. Porque traía dos. Dos de estas cositas. Verte. Son como 25 cajas. Espero que aquí salgan 27 cajas. Cajitas. Oh, perro del mal. ¿Y ese cabrón qué? Ay, aguado. Aguado. Ay. ¿Y este cómo le pego? ¿Qué le hago? ¿Qué le digo? Ay, hijo de tu madre. Ah, ya vi, ya vi quiénes son ustedes. Pégale, pégale. Eso, chingada madre. Eso. Venga, venga. Ahora, ¿quién más? Ahí va a estar dos. Vente, vente para acá. Vente para acá, chavo. Para acá. Eso, demonios. Para acá, para acá, para acá, para acá. ¡Echo! Demonios. Andamos manejando estos carnales. Pero como a nuestro antojo. Mira, ahí viene uno. Eso. Para acá, para acá, para acá, para acá. Para acá, para acá, para acá. Eso. Para el último. El último. Y nos vamos. El último. And we go home. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí está, ahí está, ahí está. Oh, pasó cerquita el cabróncillo ese. Ahí dale. Vale. Falta que me hubiera... ¡Eso! Falta que me hubiera comido el cabrón ahí, ¿no? ¡Dame 50 cajas! ¿Dónde vas? Ojo de tu madre. Necesito cajitas. Necesito. No, es que sí se me fueron un buen. Bueno, estas no sé cuánto me den. Pip. No, ma. De todas maneras, me faltaron 2 mil millones, muchachos. 2 mil millones. No sé a qué hora se me fueron tantas. Creo que fue en esa cosita donde no podía morir. Mira, nada más. Demonios. La ocultan ni sus luces, muchachos. Ni me pregunten por esa madre. Porque no la vi. No la vi. Y ahí está la mascarilla. Mascarita sagrada. ¿Cómo no? Güey. A ver, espérate. Pesa más de lo que... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, güey! Despertaste, Loli... Liliu Dallas. Faltan 2. Güey, pero no se ve tan convencido de acompañarnos en nuestro viaje. ¿Qué? Velo. ¡Ah, güey! Qué bueno que lo dices. Ah, mira nada más. Qué bueno. Al menos no nos mató, muchachos. ¡Vámonos! En un portalito. Ya está, muchachos. Ya se abrió el nuevo mundo. Un mundo japonesillo. Por lo que veo, muchachos. Se ve muy bonito. Japón es hermoso, muchachos. ¡Demonios! ¡Vámonos! ¡De una vez! ¡Ay, güey! Esa casi me agarra. ¡Vámonos! ¿Dónde estamos? ¡Dale una vuelta! Pues, me doy dos si quieres. Mira, mira. Fíjate, fíjate. ¿Y este? Otra vuelta. ¿Cómo no? Me gustaría... A ver... Vamos a dar la vuelta con la morra. Pues, ¿por qué no, chingao? ¿No? ¿Tiene las mismas habilidades que... ¿Crash? ¿O tiene algo más? No sé, la verdad. Hay que ver qué tal si ahí está escondiendo algo nuevo. Lo dejamos descansar ese güey. ¡Ah! ¡Gong! Ese Crash tiene toda la personalidad como de las caricaturas de los... 50 o 60, algo así, donde no hablaban. Todo era bonito ahí. ¡Oh, espérate, espérate! ¡Ese güey lo conocemos! ¡Oh, shit! ¡Es feísimo! Digo, no, no es cierto. Es... 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 Es único, a su modo. Ok. Este canal es como todo un científicoso. O sea, todavía más científicoso que los otros, ¿no? Como que este es más de pócimas y el otro canal es más tecnológico, ¿no? Algo así. ¡Oh, güey! Y el otro que enfrentamos será más como... Como musical, el hijo de su madre, ¿no? Espérate. ¡Ey! ¿Qué haces tú, cabrón? A ver. Ah, exactamente lo mismo. Pero mira. Tengo una tablet, muchachos. Tengo una tablet. ¿Cuándo han tenido una tablet de ustedes? ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Uh! ¡Mira nada más! ¡Oye, qué bonito! Me voy a marear bien chingón, pero ahí está. Ahí está, muchachos. ¡Qué bonito! Me gustó. Me gustó ese poder, muchachos. Bueno, vamos a... Vamos a utilizarlo nada más porque puedo y porque quiero, demonios. Porque soy genial. ¡Uy, güey! Aguado. Oh, casi nos íbamos. Aquí lo vamos a utilizar, pero de madres, ¿eh? ¡Mira! ¿Qué es eso? ¿Cómo están, muchachos? Son unos naviscos ahí. ¡Qué buena onda! ¡Qué bonito! Salúdenme a su mamá. Ahí nos vemos. ¿Dónde está? Para allá. ¡Upa! ¡Ay, cabrón! Casi no llego. ¿A mí me hubiera muerto? ¿Quién sabe? Pero el check-in-point vino a salvarnos. A ver. Salto doble. Giro de materia oscura. A ver. ¡Fum! ¡Fum! ¡Oh! Ya, ya, ya. Ya. Entiendo. ¡Oh, yo comprende! ¡Mi comprende, muchachos! Vámonos. A ver qué tenemos. ¡Upp! ¡Upp! ¡Eso! Llegamos, muchachos. Somos como un pinche... ¿Cómo se llama esta madre? ¡Ay! Ahora no. Somos como un Beyblade, muchachos. ¿Sí vieron? Qué hincha habilidad. ¡Hop! Cuidado la materia oscura de todo. ¡Oh! ¡Diablos! Venga, venga. Qué bueno que me lo especifican porque era lo primero que iba a hacer. Dije, ahorita que veo una TNT me la va a pellizcar, pero sabroso. ¿Qué es eso? Cuídate. ¡Ah, no! Pensé que me iba a hacer algo esa madre. Creo que te quiero romper. Sí, ahí está. Lo logré. ¡Ay, ay, ay! Tengo que ir para allá, pero acá hay camino. A ver. ¡Opa! ¡Uh! Mira nada más. Y ya me iba a largar. ¡Qué bonito! Mira, hasta se alegraron acá los naviscos de ahí atrás, los navitos. ¡Vale, oh, bros! ¡Cayendo! ¡Perfecto! Muchachos, me da una extrema alegría encontrar esa madreola porque... Ya vieron que es complicado. Ya vieron que es dificilón. Si ustedes se preguntan... ¡Ay! Pensé que era un botón. Si ustedes se preguntan... ¡Ah, mira! Ya ven, ¿les digo? ¿Les digo? De repente encuentro esas malas. De repente me dicen... ¡No! No me gusta que la tengas, hijo. ¿Qué pasa, eh? Aquí ya no tengo power o qué, chingados? Aguado. ¡Ay, jade! ¡Tu madre! ¡Tú eres... ¡Tú eres un animalito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito. ¡Ya, güey! ¡Pérate, hijo! ¡Me estás vaciando ahí todo! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Eso! No hay problema, no hay problema, no hay problema, chingados. Es que también tú eres rablador, chingados. Es que me cae un rato para escuchar qué demonios tienes que decir. Así ya no tengo el power, muchachos. ¡Vámonos! ¡Uy, joder! Ese güey se enojó, muchachos. El de ahí atrás. Ahí está. ¡Ay, ay, ay! Ahí estamos, muchachos. Ahí estamos. Es que les digo. Me encanta este... Este pinche... Como que no es tan... ¡Oh, shit! ¡Oh, vieron! ¡Demonios! Hasta yo me sorprendí de mí mismo, demonios. ¡Uf! ¿Quién demonios anda disparando? Si vieron, ya van dos veces que... Que nos rematan ahí y nos hacen el paro. Bueno, ahí está. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! La matriz oscura desvía la magia verde. ¡Ah, mira qué buena onda! Ok, pues vamos a tratar de caerle. A ver... ¡Eso! ¡Ah! Esos son invencibles, a menos con esta madra. ¡Oh! Llévame, torbellino. Llévame a un lugar... A un lugar mejor. ¡Ay, güey! ¡Amonos! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Pirro asqueroso del mal! ¡Ya te vi, chingados! Les digo que de repente... Estos carnales... Bueno, estoy seguro que... Bueno, no sé. Creo que hasta el momento no ha ocurrido, muchachos. ¡Que haya sacado todas las cajitas en un capítulo grabado, muchachos! ¿Saben? ¡Sáquese, chingados madre! Y no creo que lo saque, la verdad. ¿Para qué les miento? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Pensé que estaba poseído también. Ese también. ¡Aja! ¡Aja! Espérame. ¡Uy, güey! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Los destruimos! ¡Lo hicimos muy bien! ¡Lo hicimos muy bien! ¡Ahí era para activar a una madre! Espérate. Perdón, te caíe, pero es que andaba concentrado. Quería descubrir este nuevo lugar. ¿Qué tranza? ¿Para dónde o qué onda? A ver, espérame. Siento que tengo que volar. ¡Demonios! Por ahí había un maldito switch y no la agarré. Yo hablando de que según podríamos adquirir acá un nuevo nivel acá. Y de repente la calabaceo y ya no encuentro esa madre. ¡Vámonos! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Uy! ¡Ah! ¡No mal, muchachos! ¿Y vieron eso? ¿Vieron eso? Aguado. Aguado. ¡Hop! Eso. ¡Vámonos! ¡Y! ¡Eso! ¡Uy! Espérate, 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 espérate. ¡Para acá, para acá, para acá, para acá! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No, espérate, espérate! ¡Ahí está! ¡Uy, güey! ¿Qué controlar esta madre? Está difícil. Está complicado. ¡Eso! Ya nos quitaron el power de Montes. Me gustaba ser como Taz. Y estos sí no guardan nada. ¡Ay, güey! Espérate, espérate. ¡Ya voy, ya voy, ya voy! Aguado. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aún rápido, abro! ¡Rápido! ¡Estas madres! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Venga! ¿Qué dices? Ok. Sí, sí. Me quieres matar. Me vas a madrear. Y que ahí tu compita te va a dar una recompensa. Y la chingada. ¡Primonios! ¿Por qué son tan acá? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Otro reto! ¡Otro retillo ahí, muchachos! Vamos a darle con todo. O sea, sí. Aquí hubiera tenido... Si hubiera activado esa madre, hubiera tenido estas ondas. Así que ya valió madre, ¿no? Quiero pensar, ¿no? Y entonces... ¿Cómo? Espérame. Dejame echarme la plancha por acá. ¡No! ¡Madre! ¡Esa... ¡Ah! ¡Demonios! ¡Demon, muchachos! Les digo que estoy... Estoy mal. ¿Qué me pasa, demonios? Tengo, de repente, unos momentos de habilidad impresionante. Y, de repente, hago esto. Ya ni siquiera puedo llegar ahí arriba. ¡Demonios! De modo, muchachos. La vida es así. No la he inventado yo, muchachos. Lo siento mucho, pero así es. ¡Ahí está el maldito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Demonios! ¿Y ahora qué chingas hago? ¿Ya no puedo regresar, o sí? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no puedo regresar! ¡Ay! ¡Me voy a matar! Ahí está. Ahí está. ¡No, güey! ¡Me van a matar estas madres! ¡Oh, demonios! ¡Oh, demonios! ¡No! ¡No! Me faltaron 250 de las cajas de... ¡Les digo! ¡Les digo! ¡Ando, ando bien mal! Bueno, ya lo intentaremos, muchachos. Ya ven. ¡Vámonos a terminar esto de una vena! ¡De una vena! Que para eso nos pagan. No es cierto. Tal vez no nos pagan. ¡Qué pinche tristeza! ¿Verdad? Pero bueno. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No quería sacar aquí mis traumas! ¡Oh! ¡Eso! No sé por qué me esfuerzo tanto en esta madre. ¡Hijo de tu madre! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Mira! ¡Pudía! ¡Oh! ¡Las verdes! ¡Oh! ¡No! No, no. Yo pensé que éramos inmunes a las verdes, pero realmente nada más nos había quitado una vidurria, muchachos. ¡Era ni modo! Es que este carnal también es jocoso, hijo. ¡No! ¡Maldita sea! Pero sí, o sea... Bueno, ya. Ya no me... Mmm... Mmm... Yo no quería que... Bueno, ni modo, muchachos. Ya nos estamos acercando al final del capítulo y del nivel también. Así es que lo que vamos a hacer, ¿sabes qué? Es irnos directamente a esta madre. Vamos a quitarnos. Vamos a esperar a que este güey rompa esto o algo así. Y nos largamos, ¿no? Porque sí está muy peslado. ¡Ay! 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 ¡Demonios! Lo hicimos excelsos. ¡Oh! ¡No seas imbécil! ¡No! Morí. Quedé ahí ahogadito. ¡Chin! Les digo, demonios. Ya, ya estamos a punto de acabarlo. Ya nos extendimos un poquito más de nuestra... De nuestro tiempo y seguimos ahí. Sí, es que sí se peló. ¡Oh, hijo de tu madre! Aguado, aguado, aguado. Nada más explota esa madre y me largo ahora sí. Es que sí, se puso... ¡Cañón! ¡Ay, güey! Como nos vamos hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta allá. Ya estamos, demonios. Por fin caímos. Es que les digo, esto de repente se pone intensamente... Pues no complicado. Bueno, al menos apreté esa madre antes de morir. No complicado, sino que de repente se le mete el diablo y se controla ahí a sola, muchachos. O sea, está cañón, está cañón. ¡Uy, uy, uy! Vámonos, para arriba, para arriba, para arriba. Aguado, aguado. Ahí está. Ahora damos la vuelta otra vez. Eso, eso. Y aquí, eso, soltamos. Y después así. Vámonos hasta allá. Perfecto. Les digo que de repente... Si lo hacemos así, tranquilos... ¡Nos amanecemos! ¡Vámonos hasta allá, sí! ¡Vámonos así! Nos faltaron 2,200, muchachos. Cada vez nos faltan más, demonios. Lo que sí nos falta, muchachos, son las ganas de seguir grabando estas ondas, muchachos. Así es que... ¡Qué pena! ¡Qué pena! Hasta aquí vamos a dejar este capítulo, muchachos. Nos fue muy... Nos fue ahí más o menos en esta ocasión, muchachos. Pero mientras, mientras tanto, si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo a lo más mínimo les gustó, yo los veré mañana con otro videíto. Y en unos días continuamos la historia de Crash y Coco. Y ahorita la usamos nada más para tirar mole. Y la verdad, como que perdimos, este... No sé, esa costumbre que ya teníamos con Crash. Pero vamos a estar alternando, muchachos. Yo me voy. Cuídense mucho. Que tengan muy bonito inicio de semana. Yo me voy. Muchas gracias por apoyar. Y ver este canalito, muchachos. Vamos creciendo juntos aquí. Así que yo me voy, muchachos. Yo soy Chad. Cuídense mucho. ¡Bye!